¿Qué es el plan de estudios de la lengua y cultura de Japón? Es el plan de estudios de la lengua y cultura de Japón. Hay otras ofertas universitarias sobre estudios orientales, quizás, o sobre Asia en general, pero una carrera entera de tres años con estas características es algo novedoso. Así que creo que es ideal que haya salido, haya nacido de la iniciativa de Michiaga Queen.